Washington, Estados Unidos, el D.C. United presentó el lunes a Wayne Rooney, ex-capitán del Manchester United, el Everton y la selección de Inglaterra, con la esperanza de que lo ayude a salir del mal momento en que se encuentra. «No estoy aquí para pasar mis últimos años en el fútbol», dijo Rooney, de 32 años, cinco veces campeón en la Liga Premier. «Estoy aquí para competir, para ganar, y así es como siempre he jugado. Así jugaré siempre», Wayne Rooney en su presentación junto a los directivos del D. CUNITED, AFP El D.C. United ganó la Copa de la MLS en 1996, 1997, 1999 y 2004, sabemos que el D.C. «United nos ha hecho campeones durante años y años», dijo la alcaldesa Muriel Bowser durante la bienvenida a Rooney, efectuada a unas cuadras del Capitolio. Sabemos que los aficionados al fútbol van a darle un apoyo increíble al D.C. United. El club llegó a los playoffs en cuatro ocasiones entre 2012 y 2016, pero en 2017 concluyó en el último sitio de la conferencia este y en esta temporada ha vuelto a tener un mal arranque antes de inaugurar su nuevo estadio el 14 de julio. La alcaldesa Muriel Bowser saludando a Rooney en su presentación, AFP con la adquisición de Rooney, que firmó un contrato de tres años y medio por aproximadamente 13 millones de dólares, según el Washington Post. Los propietarios esperan mostrarles a los aficionados que están decididos a invertir en grande para mejorar el club. Rooney está acostumbrado a militar en equipos con historial ganador. El Manchester United tiene 20 títulos de la liga inglesa y el Everton, el equipo en el que jugó en su niñez lleva nueve. Él espera poder ayudar al United a redescubrir su nueva identidad, no a crear una nueva. Creo que el club tiene una gran historia, y en los últimos años ha pasado momentos difíciles, afirmó Rooney. Wayne Rooney durante su presentación con el de Cunité, AFP y necesita mirar la historia que tiene y necesita esforzarse y crear más. En la actualidad el United está a 13 puntos de un boleto a los playoffs. Ha mejorado bastante a la ofensiva tras anotar 21 goles en 13 partidos. Esta nota incluye información de AP en esta nota. Fútbol de Cunité, presentación Wayne Rooney, MLS. Cognité y CD.